¿Cómo podemos ser un milagro? A veces nos hace perder la oportunidad de reconocer capacidades de trabajo, porque los heces guiados por sensaciones térmicas, las renuncias obligadas casi nunca se dan a partir de evaluaciones proyectadas en el tiempo. El fútbol es lo más importante de lo menos importante, dicen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? a hablar de fútbol sin que nadie me diga nada Martín Lazarte, bienvenido Mauricio Larriera, bienvenido en realidad los ordenamos Mauricio Larriera y Martín Lazarte por orden alfabética pero estamos ahí estamos complicando la vida bueno, ¿están bien? bien, muchas gracias por acompañarnos la idea siempre es que podamos hablar un poco de fútbol y de las cosas que rodean el fútbol que a veces van por fuera de simplemente esa actualidad del último partido del otro partido, del último trabajo del nuevo trabajo, de las expectativas y que puedan, que están vinculadas de alguna manera a eso que fue un intento de inicio a esto, y yo me voy a agarrar de eso antes de ir a hacerles una pregunta para hacerles una primera pregunta ¿somos un caso excepcional? ¿el fútbol uruguayo es un milagro? yo en realidad voy a repetir y parafrasear los que he escuchado fuera y desde fuera no sé si la palabra milagro pero un caso a estudiar sí nos ven así me acuerdo siempre las palabras del presidente de Augusto Lendoro el presidente del Deportivo de La Coruña siempre me decía en aquel momento presidente, digamos, eterno ella no es pero me decía siempre ¿cómo hacen? ¿cómo es el tema? tienen menos habitantes que Galicia la provincia de España y sacan jugadores y sacan jugadores ¿cómo hacen? ¿cómo es eso? quizás responda no sé estamos en un estudio donde veo por ejemplo a Audilio Varela acá no debe ser casual no, claro por eso digo o sea que tenemos algo que evidentemente repito no sé si la palabra milagro pero es algo que digamos supera las realidades de otros países evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice Martín él por ahí ahora hablaba de Audilio y capaz que las generaciones siguientes en un tiempo en el que era muy Uruguay era muy competitivo y el fútbol era recién digamos que estaban dando sus primeros pasos a nivel profesional creo que estábamos bastante más emparejados con todos después fuimos decreciendo y el resto fue creciendo y por ahí creo que nos sostiene algo que tenemos en nuestro ADN y yo por lo menos lo veo muy relacionado por lo que he podido recorrer al baby fútbol al fútbol infantil cómo nos vamos formando y cómo nos vamos criando y qué duro que se hace cuando uno juega al fútbol infantil y eso por ahí es una de las cositas que habría que estudiar porque es un movimiento social importantísimo y creo que tiene algo que ver con esa esa competitividad que tenemos los futbolistas los entrenadores y todo lo que es el fútbol Uruguay es un tema muy interesante porque el fútbol es muy criticado desde el punto de vista sobre todo es muy criticada la idea de la exigencia de que ganen o de lo que los padres le gritan a la chiquilina afuera todo eso pero en el fondo no sabemos si eso no es lo que forma el carácter de jugadores como los uruguayos al final a lo largo de la historia estamos aburridos de ver cosas que son malas pero que terminan teniendo un condimento bueno en las personas determinadas determinados límites determinadas estructuras vos hacías referencia ahora y yo me acuerdo cuando hacíamos el curso entrenador de ir a ver los análisis partidos de fútbol y el famoso fernandito hacer el golpe que si no vas a ver vas a ver en casa me acuerdo perfecto o sea claro quizás ese fernandito terminó siendo una estrella no lo sé pero evidentemente hay un condimento sí en ese aspecto bueno muy bien vamos a hablar de ustedes entonces si les parece bien y nosotros lo que hacemos es pedirles una foto para a partir de esa foto comenzar a hablar de la vida de ustedes y vamos a empezar con la foto de Mauricio un Mauricio que nos mandó fotos que no tienen nada que ver con el fútbol pero tienen mucho que ver con el fútbol pero tienen mucho que ver sí para mí esa es la morguita del barrio la reina Jacinto era año 84 y la mandé por algo muy especial creo que hay una gran coincidencia entre lo que es ese movimiento popular que es el carnaval con el fútbol y yo siempre estoy comparando y haciendo alguna analogía con respecto a la carrera o el camino de un futbolista con la de un murguero me encanta el carnaval me encanta soy murguero murguero de ley nunca pude salir a nivel profesional pero con esa murga los tres años que si seremos competitivos los tres años que salimos salimos primero en el carnaval de la promesa que era otro tiempo y aparte para también poder decir que tuve una infancia muy feliz repartía entre esto y jugar a la escondida y la pelota la pelota el juguete más barato por eso lo puse porque aparte marcó una etapa muy linda de mi vida incluso yo ahí ya jugaba en la sexta de Sudamérica en el 14 año 84 85 y por eso la elegí y en esa murguita incluso compartíamos con mi hermano que ya no lo tenemos y bueno significa muchísimo esa foto para mi ¿cuál de los tres sos? el redoblante el redoblante así es así que pero vos sos de Florida si pero muy niño te viniste a Montevideo muy chico muy chico el carnaval de Florida porque los de Florida dicen que vos sos floridense no yo soy floridense pero te tomas como ahora ya me toman me duró bastantes años que me tomaron como floridense había gente que ni sabía que era el Prado Español de Florida que me quería en el Campito de las Mora después me vine muy chico el tema es que después volví para jugar a la pelota a jugar al fútbol quería jugar en la selección de Florida logré ese sueño jugar en la juvenil con Gerardo Peluso como entrenador pero la murga y esa parte es toda de Jacinto Vera del barrio Jacinto Vera que es un barrio de Vera ¿es cierto que la cancha de Sudamérica es la cancha más fría del mundo? más fría más ventosa bueno nos tocó creo que con Martín nos tocó jugar ahí si no me equivoco no recuerdo si después hayamos jugado un partido jugamos juntos en Rentista si yo cuando jugamos en sexta división veíamos el sol salir allá atrás del cilindro amanecer frío ventoso de lo peor si la verdad que si pero el fútbol te dio una carrera en definitiva me dio un camino como futbolista bastante mediocre quizás y ya no me lo cuestiono por por mí mismo por este soy el responsable total de no haber sido más y después como entrenador en algún momento también hice el click y dije estoy seguro que como entrenador voy a voy a trascender mucho más que como como futbolista porque de hecho me gustaba mucho lo que era la táctica y ahora voy a traer una historia que capaz que Martín ni se acuerda y no por Adulón sino porque aparte por él tengo un no somos grandes amigos nada por el estilo pero como colega es un referente un día me dijo él volvía de España y me dijo sos un jugador geométrico y ya me puse a estudiar qué era ser un jugador geométrico y que me vendría capaz que era cuadrado capaz que era cuadrado seguro y yo creo que decía cuestiones tácticas que yo en ese momento no las supe explotar y él siempre me decía que tenía condiciones para ir a otros lados más importantes bueno por algo nunca fui y bueno porque a veces vos dijiste una cosa ese click a veces no siempre se da y lo que sucede conviene también por eso bueno muy bien ya seguiremos hablando de ti porque bueno está un largo recorrido como jugador como técnico estuviste en bueno de eso te podemos hablar porque estuviste en Catar sí después te vamos a tirar una preguntita sobre Catar les propongo que ver la foto de Martín para hablar de Don Martín Lazarte ya te podemos decir Don es ¿qué vas a hacer? eso es un grupo de un grupo de compañeros de los talleres de Don Bosco este y en aquel momento vamos a hacer la confirmación el que está a la derecha en la imagen es el padre Gabriel Barilali y el resto bueno con algunos de hecho los compañeros seguimos viendo Carlitos Soto mi hermano segundo Ernesto Flor el tercero los ingol que están delante mío yo sé que está atrás de pelo largo y el que está del lado del cura es Daniel Fauri un amigo que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito hace muchos años grupo muy lindo este que bueno esas cosas de la vida la verdad que los talleres de Don Bosco para nosotros nos marcaron mucho hicimos la escuela pero nunca dejó de ser referente el lugar el sitio las personas para la vida para el deporte yo vivía enfrente de hecho en Maldonado de Salterán entonces para mí era mi segundo hogar mirá no sabía que eras de ese lugar soy de ahí sí el parque Rodó Cordón una cosa así o sea estabas al lado del oratorio del famoso claro en lo que está enfrente nosotros lo llamamos el padre Gamba pero bueno era el oratorio festivo se decía claro estaba enfrente en la calle Maldonado gente que tuvo no sé ahora como es pero en la época tenía una cancha baja de hecho ahora después se techó yo te hablo de la cancha cuando era sin techo después se techó se hacían fiestas se hicieron eventos de hecho algunos de nosotros algunos de los compañeros hizo su despedida soltero ahí y en los talleres hiciste la escuela había solo escuela en ese momento no eras pupilo no los pupilos eran los muchachos sobre todo los que vinieron del interior a estudiar artes y oficios una suerte de UTU privada para nosotros fue un problema en el momento que terminamos sexto de escuela y no había liceo y la creación del liceo estuvo prácticamente hasta febrero marzo y en el último momento no lo pudieron abrir no se pudo hacer y salimos todos disparados nos fuimos todos a un liceo prácticamente éramos 16 amigos fuimos a al liceo de Santa Teresa Jesús un liceo que había sido solo de mujeres hasta hace muy poco caímos 16 de golpe de golpe le cambiaron cambiamos la vida de las monjas hiciste oficios o solamente no, no hice la escuela ya después yo hice liceo después terminé haciendo algo de arquitectura que no terminé yo iba a jugar al fútbol ahí claro a la cancha de la duquines o de piedra sí, sí, sí ahí que había que la cancha en sí era la del colegio porque era la cancha tampoco es toda la manzana toda la manzana es una cancha grande en el medio más allá que era de hormigón y enfrente estaba la cancha chica de básquetbol o de fútbol de salón claro sí, sí me acuerdo que tenía creo que era por requena un gran portón con una balanza exacto y siempre me llamaba la atención la balanza sí, la tenía entrada esa entrada después se cerró o los curas vendieron abajo había una especie de de salón que hacían asados y eso y la cancha que estaba arriba todo eso después se modificó y ahora bueno es una cancha repito de básquetbol o de fútbol de salón techada, preciosa una suerte para los que les gusta la arquitectura un techo similar a los de dieste ladrillo formado de determinada manera está muy bonito ¿y hiciste tomaste la comunión allí? sí yo en realidad no, mi hermano mis amigos y a mí en mi caso por particular fue en Minas porque tenía mis tías y abuelas que estaban vivas y bueno la idea era que el sobrino o nieto tomara la comunión allí pero mis amigos mis compañeros y todos la tomaban allí ¿seguís teniendo vínculo con la religión o con la iglesia? bueno desde mi lugar desde mi lugar mucho más independiente bueno independiente lo veo como lo veo tengo mis creencias a veces uno es un poquito también bascula a veces más a veces menos pero no puedo dejar reconocer las cosas que nos dieron de hecho ya repito tenemos un grupo de amigos estamos hablando de gente de 60 años y nos juntamos cada una vez al mes y somos muchos 10, 12, 9 esa cosa de esos grupos que se arman en la niña que tienen mucha fuerza nos marcó y hablaste de Minas como que mi mamá era de Minas mi tía bueno la hermana gemela mi mamá falleció mi papá falleció tengo una tía es la hermana gemela de mi madre y no tiene hijos entonces mi hermano y yo somos como sus hijos y nosotros la consideramos una suerte de madre una segunda madre todavía muy mayor y bueno vamos yo voy habitualmente una vez por semana o cada 15 días mi hermano vive en Minas de hecho ahora se fue de Montevideo hace tiempo ya ¿sabías que le decían machete a él? sí me enteré después porque nosotros compartimos cancha a mí no me gustaba mucho decirlo yo me enteré acá cuando lo de la presión sí pero fue algo bastante sí fue en la época de la Coruña jugaba un equipo que jugaba muy bien al fútbol el fútbol gallego se aprecia de eso y teníamos un equipo que jugaba muy bien de hecho alguno de ellos llegó a ser seleccionado nacional Fran González ahora bueno el hijo Nico González jugaba en la Barcelona pero claro le faltaba al equipo un poco de autoridad un poquito de digamos de vemencia y bueno a mí me tocó yo llegaba a venir de nacional y me tocó ejercer ese lugar de hecho me tocó ser capitán después y la gente me terminó recompensando cantando una canción cuando el equipo sentían que se aplacaba o se caía al ritmo de Guantanamera la gente cantaba saca el machete lazarte saca el machete y lo peor es que todos necesitaban hacer un caño una jopeada para que los aplaudieran yo en un trancarse y todo el mundo todo horero bueno esas cosas de la vida no y tabaro para mí es genial porque el fútbol es desequilibrio en definitiva exacto yo equilibré al equipo le di un poco de desequilibrio de alguna manera le diste y bueno y este tu carrera futbolista empieza en rentistas yo debuté en rentistas yo era juvenil en rentistas debuté en rentistas en el 80 y estuve hasta el 85 después pasé a central después a préstamo después fui a préstamo a Rampla ahí quedé libre pero no se podía dar dos años a préstamo al mismo jugador una cuestión reglamentaria que me enteré por otro lado y fui a nacional fui a nacional fui libre y después me fui a la deportiva de la Coruña estoy de cuatro años y volví dos años un defensor y ahí volví otra vez a rentistas y a Rampla ¿qué siente un jugador cuando lo dan a préstamo? ¿es una sensación de esto no me quiere? en mi caso no en mi caso no porque yo rentista estaba en la B y yo fui a jugar equipos de primera para mí era un paso era mejorar yo quería salir estamos hablando de la época donde el reglamento obligaba vos podías estar hasta los 28 años siendo propiedad del club vos tenías manera de salir no existe lo que había hoy día firmabas un contrato a tres años a dos años no vos firmabas tu contrato y estabas atado hasta los 28 años sí, sí me acuerdo que eso fue el famoso escándalo del Cebolla Rodríguez etcétera escándalo no se transformó en un lío pero ahí apareció que Uruguay no estaba al día y tu carrera ¿cómo fue futbolista? ¿Danubio? no, no me hubiese gustado creo que tenía esa característica para ser jugador me gustaban mucho los equipos del Prado por mi forma de jugar pero en realidad hice las formativas hice un par de años formativas de Sudamérica después dejé un par de años de jugar y evidentemente quedé libre y me fui a Florida porque tenía ese sueño de jugar en la selección juvenil chiquito mi tío dirigía la tercera de Quilmes del cual soy hincha y termino jugando todo ese año el año 88 creo que fue en el primero Quilmes salimos campeones ahí y voy a la selección juvenil con Gerardo Peluso jugamos ese campeonato y antes de que terminara que terminamos segundos me vengo a Liverpool a la cuarta división y ahí ya completé la llegada a primera división y bueno hablando un poco de eso de ir a préstamo me quedé muy dolido porque en un momento me dejan libre el último día del periodo de pase porque no quería dejar libre a un jugador que podía ir a otro lado y andar bien increíble y aparte mi forma de jugar la verdad que no estaba alineada lo que era Liverpool en ese momento hoy Liverpool juega a otra cosa totalmente distinta en la que me sentiría muy cómodo después ya anduve paseando por diferentes equipos de Liverpool voy a rentistas dirigido por Carlos Manta con el cual nos une también una relación con Martín Carlos es como un padre futbolístico para mí jugué cerca de 8 temporadas con él como se dice ahora el jugador fetiche de Manta yo a donde iba me llevaba y aparte era el jugador bombero me ponía en diferentes posiciones en fin teníamos una relación ahí bastante especial porque yo era bastante fastidiosa y rentistas Miramar Deportivo Maldonado Racing que fue un equipo que me quedó en el corazón volví a rentistas y central español y terminé en el tanque Sisley cuando iba a seguir jugando tenía una propuesta de un equipo de primera me acuerdo y me llama Freddy Varela y ahí di el paso al costado y ya al otro lado de la raya me parecía que tenía mucho más para ganar como entrenador con mis 34 años que como futbolista ya me cansaba hacer el gozo armar las vendas teníamos muchas carencias y bueno cuando me dieron esa oportunidad ya dejé en contra de la opinión de mi señora y mis hijas que me querían ver por lo menos pasar un poquito más de vergüenza dentro de una cancha y eso fue mi camino muy mediocre pude salir a jugar al exterior solamente en alguna gira por eso digo que soy de los jugadores más importantes del fútbol uruguayo porque jugué toda la vida acá y eso creo que es algo bastante milagroso por mi forma de jugar porque tampoco era ningún fenómeno pero por mi forma de jugar que estaba más emparentado a los técnicos a la estética digamos algún enojo que otro me llevé de Martín los estéticos tienen eso a veces se pasan de estéticos pero bueno lo que me vino a la cabeza lo que son las cosas de la vida las coincidencias que hay todo es tan pequeño vos vivías ahí en Maldonado enfrente del tercer don Bosco donde yo iba a jugar al fútbol y bueno donde hice el catecismo y tomé la comunión y donde iba a la misa de nueve para poder ir al cine después si no iba a la misa de nueve no te dejaban no me dejaban esa es la actitud ese en los culos alisianos y este y vos ahora me hablás de Carlos Manta yo fui preparador físico de Manta en Misiones no en Miramar Misiones en Misiones en el año 73 era el arquero yo trabajé con él me te da cuenta que es todo una cosa que está todo chiquito bueno pero les propongo hacer una pausa después hablamos un poquito de cuando jugaron juntos y nos metemos en algunos temas más allá de eso enseguida venimos seguimos conversando con Mauricio Larreira y Martín Lazate yo digo que si hiciéramos un programa con lo que conversamos sería mucho mejor habría que inventar él ¿no? en el aire en el corte una cámara secreta bueno estos días ya hemos vivido un tema yo planteaba hoy cuando empezamos qué importancia tiene para la sociedad si tiene o no el fútbol para la sociedad uruguaya en particular y en estos días vivimos la venida de Suárez ¿no? la llegada de Suárez la vuelta de Suárez a jugar al Nacional con una explosión este no sé si de esperanza de afecto de no sé de el once pero fue una cosa imponente ¿no? esa caravana o esa cantidad de gente esperándolo en la Rambla y saludándolo ¿cómo lo percibieron? ¿cómo lo perciben ustedes? tanto esto de la llegada de Suárez como ese fenómeno social que se provocó lo comprometo mucho no, no bueno de mi parte me tocó era el entrenador de Peñarol y vivo en la Rambla y veía que bajaba mucha gente y no sabía por qué era realmente estaba bastante por fuera de todo sabiendo que había arreglado Luis Suárez de Nacional entonces me voy por adentro a los aromos al entrenamiento me pareció algo que lo estaba necesitando no solo la gente de Nacional sino también en el fútbol uruguayo que llegaran figuras de este calibre porque creo que está demasiado devaluado nuestro fútbol lo he dicho y me ha costado muchísimo de hecho este último periodo de pases de encontrar futbolistas del extranjero que puedan hacer una diferencia y que quieran llegar acá a nuestro fútbol y que quieran llegar en el peor momento climático de nuestro país donde tenemos una infraestructura bastante mediocre o mala porque ya lo hemos visto y bueno entre frío lluvia viento en fin venía a entrar acá en un en un torneo en una liga que es bastante por ahí para el resto del mundo poco competitiva me llamó la atención que viniera Suárez a prepararse para un mundial no voy a juzgarlo no sé si es por el lado de su amor a nacional que sería buenísimo pero que viniera a prepararse para su mundial su último mundial probablemente por lo menos me pareció bastante extraño que le hace bien yo creo que sí que la llegada de este tipo de futbolistas le hace bien a cualquier equipo en este caso sea nacional si fuera Peñarol lo mismo y aún vigente esa es mi mi humilde opinión acerca de este de esto de Suárez en realidad me quedo primero con lo que dijo Mauricio respecto al tema de prepararse para el mundial eso fue algo que a mí particularmente eso lo iba a hacer en cualquier equipo sea nacional o en cualquier otro pero en algún momento me dio la sensación de que eso era lo primordial lo prioritario lo primario y yo nunca estuve de acuerdo con eso es decir que se va a preparar el mundial repito sería nacional sería en el equipo que fuera pero aquí se le dio eso más prioridad que el hecho de que viniera a jugar a nacional como que nacional quedó en un segundo plano de hecho sigo pensando que las cosas que ocurrieron a nivel deportivo tuvieron cierto punto de contacto con la fiesta la llegada la venida lo que podía ser lo que podía ser la llegada digo eximo a Luis al futbolista o sea toda la parafernalia fue como ese sueño que todos tenemos y que de repente nos olvidamos de la realidad y la realidad era había un partido súper importante y a la semana un partido súper importante tengo toda esa sensación estamos hablando de los partidos con Goyanini por la Copa Sónica estoy total o sea no digo el 100% pero un porcentaje alto seguro ese es un aspecto desde el punto de vista de la llegada de un ícono del fútbol mundial más así que sea uruguayo me parece fantástico después si es mejor o peor para él yo no lo sé solo sabrá él mejor que nadie pero yo creo que a nosotros nos hacen falta esos saltos de calidad esos empujones de hecho todos hemos ido a jugar y tengo un profundo respeto por Palma no lo digo por la cancha porque yo he ido con Nacional y Mauricio habría ido con Peñarol y hemos tenido que dejar la utilería afuera como han hecho todos pero resulta que el hecho de que Suárez viniera y que las imágenes tuvieran trascendencia mundial significó una presión en este caso para Palma que tiene que hacer reformas con todo lo que hace porque no es que haga poco pero digo simplemente desde ese lugar pongo una cuña hay muchas otras que están pasando que están ocurriendo que las dejamos de lado durante muchos años nosotros siempre pensamos de hecho somos productos de ese fútbol acá nosotros nos juntamos 11 y con nuestra competitividad y nuestra garra le ganamos a cualquiera ya nos dimos cuenta de que no es así lamentablemente entonces cuando hay cosas que se hacen bien en pos de mejorar lamentablemente siempre estamos el otro día me tocó ir a una a una charla que muy generosamente dieron la gente de Benfica y la gente de Peñarol una honestidad de mostrar todo lo que tienen todos los planes el desarrollo sobre todo a nivel juvenil de chicos de 20, 19 para abajo lo de Peñarol fue la verdad me llamó la atención yo no sabía que tenía tantas cosas con algunas dificultades con algunos problemas pero bueno que estaban haciendo cosas cuando presentó la gente de Benfica justamente después le dije a Gerardo Peluso estamos lejísimos Gerardo siempre le busca el buen sentido de las cosas se decía estábamos lejísimos empezamos a avanzar ojalá sea así pero realmente las posibilidades que tienen a nivel de infraestructura de vinculación con chicos incluso chicos que vienen de otros países nosotros no tenemos esa posibilidad y la otra es eso la avenida de jugadores que no vengan a terminar sino que vengan a hacer una especie de posgrado para los que están acá para los que estamos aquí a darles aporte no se dicen comentan que Ocampo se ha visto beneficiado por la llegada de su área bueno bienvenido sean pues un jugador que tiene talento que tiene cualidades que no ha terminado de poder exponerlas de manera regular ojalá que la avenida de Luis colabore para eso claro ese tipo de jugadores probablemente le da a un plantel una riqueza no solamente en el juego y en la técnica sino también en la transmisión de sus experiencias yo me imagino yo me imagino yo me imagino que eso que algunas anécdotas que contaron de jugadores compañeros que se sintieron estamos hablando de un jugador que es una figura mundial de verdad no es que la estemos inventando exacto y no es que vive ahí a la vuelta y ese deseo que tienen me tocó por lo menos en Peñarol ese deseo que tienen los chicos hoy de están mirando más para irse que para trascender acá con algunas excepciones y que venga un futbolista de allá y que les pueda decir no esperes alimentarte mejor cuando estés allá más allá y que acá los equipos tenemos tenemos todo porque si vamos al caso cuando yo llego a Peñarol hay un departamento de la ciencia del deporte se trabaja bajo una metodología determinada que es la estructurada nosotros que venimos siendo somos eclécticos pero tendiendo a esa a esa metodología los chicos entran desayunan o sea tienen todo lo necesario todo no esperen siempre le decíamos no esperen estar allá para realmente hacer los trabajos de fuerza que corresponden y los hacían ahí entonces esta llegada creo que fue una de las cosas que le dijo Suárez y me pasó con un futbolista que estuvo un defensor que se fue a a Europa cuando volvió tenía músculo por todos lados no es necesario sino no son diferentes no se entrenan de una manera diferente hay otra mentalidad y eso como dice Martín la llegada de Luis seguramente le va a dar eso a estos a estos chicos que primero piensen en consolidarse acá jugar un tiempo acá que es tan difícil por eso no somos competitivos a nivel internacional porque no logramos tener mantener un plantel más de 6 meses a veces menos y creo que desde ese lugar va a ser muy bueno lo de Suárez y lo otro es que ojalá que la gente porque yo creo que Luis es un es un es un producto uruguayo de la selección uruguaya entonces ahora que ojalá que esto de venir a nacional no lleve a que el hincha de Peñarol ya no no se sienta tan celeste a la hora de de hinchar por Uruguay no en el mundial ojalá porque si no son cosas que como lo decía al principio Ricardo este mire profe el fútbol es lo lo más importante de las cosas menos importantes bueno ojalá que sea así también tú recién decías bueno los dos decían que tuvieron esa o que tú tuviste ese ese encuentro donde se habló de cómo están trabajando unos y otros a nivel de juveniles y uno de los temas que que yo me había puesto como que me parecía que estaba bueno conversar con ustedes en dónde está esa diferencia lo voy a plantear de esta manera en los últimos tiempos en las copas libertadores juveniles los equipos uruguayos han tenido buenos rendimientos tuvo Peñarol lo tuvo nacional lo tuvo Liverpool lo tuvo Defensor lo tuvo creo que River también probablemente Wander en algún momento Liverpool este y y eso no se da no se da o sea mientras se da que Peñarol juega una final intercontinental gana una copa libertadores juvenil los equipos grandes ninguno pasa de su grupo en la copa libertadores porque evidentemente de ahí perdón no no es eso entiendo perfecto ahí hay algo solamente la realidad en realidad vos dijiste hay algo en realidad no hay porque los cuando juegan con 20 años o 19 no sé son 18 o 19 no o está ahí bueno da igual están digamos todos o casi todos los mejores hay alguno que ya se ha ido vamos a poner promedio la idea ideal dicen 26 años no no hay ninguno en Uruguay o sea esa mecánica la tenemos que hacer con Peñarol empezando a sumar lo sabemos mejor que yo que Torres estuviera acá que Martínez estuviera acá que yo qué sé el otro el otro que está en Estados Unidos estuviera acá Nacional que Godin ya estuviera acá de vuelta por ejemplo que Suárez estuviera acá que Muglera estuviera acá no sé Viña estuviera acá tenemos un equipo fantástico tenemos selecciones eso lo pueden hacer otros nosotros no lo podemos no podemos nosotros queremos hacer eso necesitamos a la más alta al más alto nivel con el equipo B o el equipo C que me disculpen no no pero es la realidad pero está claro es la realidad a ese nivel no a nivel juvenil a nivel de el promedio 26, 25, 27 años Brasil está trayendo de los jugadores no para terminar sus carreras los está trayendo con 29 con 28 con 30 los hace regresar después de jugar todavía 3, 4 años a gran nivel nosotros no podemos hacer eso vuelvo a repetir a mí me hubiera encantado que Godin en vez de ir a Brasil es una decisión de Godin o ir a ver eso o ir a venir aquí pero bueno eso es un tema de él y lamentablemente no podemos competir y buscar la creatividad la única que nos queda es buscar creatividad muchísima creatividad ser muy bichos hablando mal y pronto entrenadores futbolistas todo para tener un equipo poder trabajarlo y que sea tan flexible que le pueda competir a estos a estos monstruos de hoy por ejemplo los brasileños como decía Martín que se preparan para ganar las copas internacionales y no se nos da es imposible con 20 años se están yendo no hay ninguna posibilidad en eso y bueno creo que cada día vamos a estar más lejos incluso que yo agradezco a Peñarol que me dio esa posibilidad de realizar un proceso largo esa es la otra hacer realmente un proceso y ser muy creativo pero tenemos prácticamente que hacer una selección B de Uruguay los mejores jugadores del torneo local como en algún momento podemos haber hecho solicitado algún futbolista que se destacó en el torneo local tener mucho tiempo de trabajo a ver si podemos aceitar algo que sea competitivo dentro de las circunstancias y dentro de las penurias económicas que tenemos acá si no estamos lejos la pregunta que muchas veces yo me hago es que en realidad esa realidad para ponerla no se comprende en Uruguay los medios periodistas los hinchas no lo entienden esto es Peñarol vamos a ganar la cesta esto es nacional y tenemos ahí campeones y me da la sensación que es una frustración permanente porque al no aceptar la realidad no aceptas de repente que haber obtenido como le pasó a Peñarol y como le pasó a Nacional una buena figuración en la sudamericana está bien y todavía viene de repente un hincha de Nacional que no es un fanático de la tribuna sino que es un hincha y me dice a mí la sudamericana no me importa ¿cómo que no te importa? no está claro digo a ver esto yo lo he dicho en un montón de lugares y o sea no tengo ningún impacho pasa que lo podemos poner acá pobre Moviso en la pared pero o sea no es lógico que un equipo haga una buena figuración aunque no ganes pero hagas una buena figuración tengas buenos partidos generes una ilusión que generó una ilusión y a los cuatro meses tengas siete jugadores menos o a los cinco meses siete jugadores menos de los títulos no pasa eso en ningún lado o sea lo que tenés es a ese equipo lo mejorás claro eso es lo que no podemos hacer nosotros ni siquiera somos capaces de sostener algo esto no es un reproche a nadie es la realidad de nuestro fútbol esto me lo dijo una vez Marcarian hay un triángulo y es ganar competir o presupuesto o sea vos tenés que elegir primero que querés no podés hacer las tres cosas a la vez hay muy pocos casos él decía Peñarol del 87 un equipo basado un equipo juvenil que fue competitivo que además ganó es verdad pero la excepción fue una excepción si vos elegís ganar y bueno tenés que el presupuesto queda afuera hay que apostar y así todo te puede ser animado porque nosotros también apuestan a ganar es complicado no te da garantías apostar vos te vas a acordar demuestra las edades pero qué vamos a hacer yo me acuerdo de la década del 70 cuando se hablaba los 40 intransferibles había 40 jugadores de mi local cuando se acercaba al mundial no podían ser transferidos fíjate día imposible pero bueno 40 jugadores intransferibles la lista de intransferibles famosa después ya bueno eso se deformó y fue imposible sostenerlo porque nuestro fútbol empezó a cambiar un poco la forma de poder vivir de poder sobrevivir sería fantástico pero bueno en esas épocas en esas épocas Uruguay importaba jugadores de nivel que estaban algunos en muy buen nivel de esa carrera pero profe yo le digo a mis hijos a los amigos de mis hijos yo qué sé Nacional traía al Batistuta de la época lo que pasa es que te dicen no saben que es Batistuta pero bueno claro yo a veces me pasa eso ni siquiera Batistuta digo bueno pero o traía no sé o al Burrito Ortega de la época que era de Ñelo Ega Peñarol o Figueroa que era yo qué sé como el Arturo Vidal más jugaba en otra posición de Chile el mejor jugador chileno venía a jugar a Uruguay sí Nacional tenía el bajo de suplente a Prieto a Nacho Prieto claro o sea los mejores estaban acá los nuestros y además traíamos a los mejores de afuera entonces claro cómo no iba a salir campeón le ganaban a todos yo tuve técnico a Pocho Brunel tenían a Cacho Blanco en ahí los césped un montón de veces hablamos del tema cómo no iban a tener iban seguros que iban a ganar porque tenían ¿hay alguna forma de mejorar el nivel de la competencia interna? por algún lado digo por el mejoramiento de los campos de juego un ordenamiento mejor de la competencia una concentración en menos equipos ¿cómo la ven ustedes? mirá una es lamentable tendrás que aumentar la producción dicho esto queda feo pero es así porque al final parece un producto el futbolista lo tenés que aumentar y mejorar la producción sacando los que sacás no te da porque son tantos los que se venden entonces hay que sacar más seguramente se venderán más también pero bueno tenés la posibilidad que alguno quede ese es un elemento los campos de juego la cuestión institucional las infraestructuras eso está claro y después otra cuestión organizativa a nivel de los torneos yo lo veo como una me parece una idea buena pero llevada a cabo esto de la Copa Uruguay una cosa que no se sabe muy bien ni quién juega ni cuándo juega ni contra quién juega ni ningún valor no sé no sé me parece como que la idea la intención fue buena pero no termina de nosotros somos el país vuelvo a repetir uno porque ha tenido la fortuna o no de trabajar mucho tiempo afuera y te dicen no entiendo el campeonato uruguayo explícamelo porque la tabla anual la tabla a la otra el que juega la anual en la clausura cómo gana sale campeón después no van y las libertadores y lo hemos cambiado además a mí tocó ser campeón de dos torneos especiales justo de casualidad es verdad las veces que fueron una rueda porque hay que cambiarla yo que sé es complicado hay que mejorar el producto como dice Martín esa es una realidad y para mí la descentralización pero real a veces cuando yo soy un romántico me imagino los trenes viajando Peñarón Nacional a Rivera contra la selección de Rivera donde se les puede hacer un aporte a nivel de intendencia ese tipo de cosas porque si no seguimos estando lejos y otra cosa es voy a contar una anécdota porque tuve también la fortuna de estar por donde anduvo Martín por Catar un día estamos caminando con Bruno Piano mi compañero el souk de Alhuacra que era la ciudad las tiendas seguro pero en la costa en la costa bien la playa divino lugar muchas cafeterías mucha gente fumando chilla bueno en fin una tarde preciosa y nosotros como futboleros empezamos a caminar así a lo lejos vemos algo verde en una pantalla bastante grande en la televisión en un bolichito hay una cafetería y nos íbamos acercando y digo eso es fútbol Bruno si es fútbol verde y nos íbamos acercando y vimos que el verde ya no era tan verde increíble bien es por lo que era ante Ayazira bueno nos íbamos acercando era no voy a decir la cancha cuando nos acercamos ahí vamos a pedir un café acá vamos a mirar este partido era fútbol uruguayo fútbol uruguayo iban a tirar un córner las medidas del córner de ese cuarto círculo no sé la habían marcado con no sé con alguna enfermedad porque estaba estaba mal la medida la cancha era impresentable eso es lo que vendemos nosotros para el exterior por eso vienen después con dos pesos nos llevan a todos los jugadores esa es una de las razones entonces ¿cómo vamos a vender ese producto? ¿cómo no vamos a mejorar eso? era una cancha de primera división no era la A-B no era una cancha de primera división de hecho la A-B con esto de la pandemia me gustó mucho cuando fue en Echarrúa en Echarrúa si fuese con gente espectacular una sensación preciosa quedó como algo de otro no de Uruguay entonces en esas pequeñas cosas seguimos perdiendo y nos devaluamos porque el favorista que hoy se va para Argentina como si nos fuera nosotros de Peñarol Argentina que resulta que no hay dinero que el peso que esto que el otro en un para mi gusto de la liga más competitiva a mi la que tiene más pasión y me encanta se nos llevan los jugadores por menos dinero de lo que de lo que debería y así hay un montón de cosas para la descentralización mejorar el producto y mejorar la infraestructura y venderlo de otra manera porque está todo bien pero no se puede vender ese producto yo me quedé pensando una cosa pero tengo que hacer una pausa y este con respecto al tema de la integración que si no hay una yo siempre tengo esta teoría que si no hay una subvención a los equipos del interior nunca va a haber la integración hay un problema de distancias económico etcétera etcétera que si vos querés efectivamente que ese producto se potencie tenés que invertir pero es muy difícil en un país donde todos los clubes quieran no miran el producto general seguimos en un instante nada más muy bien seguimos conversando con Mauricio Lardiera y Martín Lazarte nos quedamos en ese tema de fútbol local integración venta de productos pero ahí cuando cuando empezamos yo me decía yo hacía una pregunta o que es algo que que siempre me la hago ¿no? ¿cuál es no sé si el milagro cuál es por qué pasa esto que Uruguay tenga este como selección una participación de cuatro mundiales consecutivos aparte de toda su historia y esa cosa de por qué no asumimos una realidad que deberíamos celebrar cada vez que vamos a un mundial y no esperar a ir a un mundial a ver si pasamos de grupo porque ya estar ahí es como una cosa maravillosa y la sensación que siempre me queda es que nosotros tenemos una selección que representa que es la representación de los futbolistas uruguayos y no del fútbol uruguayo no sé si se me entiende sí, está claro no sé cómo la ven eso los jugadores que juegan en la selección en su no sé noventa y tantos por ciento juegan en el exterior ya desde ahí te está hablando de que no no representa lo del medio local decías una referente a la a la participación vuelvo a reiterar también me acuerdo de las veces que no nos tocó ir y cuando volvimos a ir Macario todos recordemos el cheng la locura que generó todos fuimos a 18 porque esto es como cuando uno está enfermo la salud no la mira hasta que está enfermo esto es igual ¿verdad? esto es igual no vas a los mundiales entonces empezás a ir ahora como empezás a ir en forma continua ahora ya parece que no te basta ni salir cuarto o quinto hay que ubicarse hay que ver la realidad yo sé que cuesta yo soy producto de vuelvo compito perdón que lo diga compito con el que quiera para hablar de fútbol del 30 del 50 del 54 compito pero nos dejo de reconocer que para nosotros incluso 70 80 terminó siendo una especie de mochila más allá que nos tocó alguna cosa buena pero después el fútbol hoy día es completamente distinto es otro mundo completamente diferente entonces estoy contigo debemos celebrar el mundial y todo lo que podamos hacer en pos de seguir digamos subiendo escalones fantástico no hay una suerte de falta de humildad también a nivel del pueblo que es difícil detenerla cuando hay tanta pasión pero viste que para nosotros genera un orgullo muy grande el fútbol ocupa un lugar enorme en nuestra sociedad que no lo ocupa en otros países no y después está lo otro que yo lo he dicho más de una vez es demencial las cifras que se manejan a nivel de fútbol mundial como industria es demencial siempre digo si un docente que no se educa gana lo que gana en todas partes del mundo porque bueno acá gana lo que gana acá estamos hablando de Uruguay un policía que es el que nos protege bueno un doctor yo tengo tremenda admiración por un doctor un cirujano que es el que nos nos salve la vida gana lo que gana yo como entrenador de un equipo grande está bien un producto de todo gano lo que gano y para mí sigue siendo demencial entonces yo no sé si a la gente eso se le también se le transporta porque los que vienen vienen de afuera y se vendió por 100 millones de euros estamos hablando de cosas que cuando terminemos todos patitas para adelante hablando Marí pronto no valemos nada o sea nos vamos como venimos y a mí que sigo siendo un medio romántico de esto del fútbol y soy parte de esto creo que por ahí también viene la cosa de decir no si tenemos que ir si esto vienen ganando platales tenemos que ir y si no salimos campeones andamos ahí y ya estamos mirando lo de la medicina orellas si lo están mirando con real es una realidad Argentina hoy está mirando el mundial Brasil también como bueno y no sé si no son candidatos puede ser nuestra hora claro ellos si se vienen de primera es escándalo para nosotros no debería ser así tampoco ser tan condescendientes y bueno fui mal mundial exacto tampoco de paseo pero ser competitivo realmente porque a veces el fútbol es como la película Match Point la pelota cae de este lado y cae de este lado y son unos fenómenos y lo digo porque me pasó a mí el año pasado un peñarol pelota que pega en la espalda de un rival y termino siendo prácticamente guardiola y si no pegaban en la espalda del rival el remate de Trindade hoy estaba en el fondo del mar pero bueno son cosas para siempre eso yo siempre me acuerdo porque para mí es una imagen tremenda la del penal de Pablo García era contra Brasil en la semifinal de Europa América que Tabárez sale a gritarlo y la pelota pega en el palo y en vez de entrar se va a otro lado o el cabezazo de Víctor Púa el cabezazo claro y hablando de eso ¿cómo perciben el mundial? ¿vos adelantaste algo ya? con respecto a la posibilidad o por lo menos se visualiza como que Brasil y Argentina llegan mejor que no digo que nunca pero que mejor que los últimos tiempos o por lo menos en los últimos tiempos además yo lo que veo me encantaría que se quede en Sudamérica que finalmente vuelva después igual hay selecciones europeas que como siempre van a andar bien van a ser protagonistas y lo que sí deseo es que nosotros seamos bien competitivos creo que podemos llegar a ser bien competitivos hay una posición donde nos va a costar un poquito pero tenemos también medio campo Uruguay el que se pueda armar me encanta pero y eso ojalá pasar la fase grupo y bueno llegar lo más alto en eso sí trato de ser lo más humilde posible y que cambiemos que ya se viene cambiando o se continúe cambiando la imagen de Uruguay a nivel futbolístico porque hace hace tiempo hace varios mundiales hace un par de mundiales por lo menos que jugamos otra cosa estamos bastante más modernizados y no lo que jugamos en otro momento que ya con eso no se puede ganar tenemos somos muy competitivos que tenemos carácter la garra todo lo que quieran pero si no si no jugamos un poquito mejor este con otra mentalidad no se hace fácil en los mundiales es como cuando jugaba al fútbol que quiere hacer las cosas viste los estéticos vos sabés que el problema de esto yo siempre hace muchos años una vez tuve una discusión con un colega tuyo respecto al tema tenemos que cambiar el tema era tenemos que cambiar agregar exactamente lo que tenemos que agregar porque ahora nos pasa que nos hacen goles de cabeza somos permeables defensivamente que era nuestra gran virtud siempre aunque teníamos un jugador extraordinario también nuestra gran virtud era entonces cambiar no agregar modificar ese es el tema es como no sé lo digo no lo digo peyorativamente pero como que ya puede ser Miss Universo pero no puede decir dos palabras seguidas como no va a poder esto es lo mismo o podés jugar bien pero ser duro ser intenso no sé equipos de Holanda la propia Francia campeona mundial estéticamente tenía muy buenos futbolistas defendía corría trabajaba una intensidad fantástica eso se puede hacer se pueden hacer las dos cosas no me quedé con una cuestión lamentablemente desde el punto de vista más pragmático tenemos una cuestión que es tenemos que pasar primero el grupo porque si pasamos segundo nos va a tocar Brasil casi seguro ahora también si pasamos Brasil podemos soñar cualquier cosa pero bueno nos toca el más duro entonces viste en esto hay que ser también repito con esto no invento nada tengo claro que lo tiene nadie todos lo tienen bien pensado pero el mundial es una cuestión de esas características a veces quién te toca qué equipo te toca puede limitar o no tu participación si porque digo en definitiva bueno es una larga discusión cuando ganas el campeonato del mundo no sos campeón del mundo sos campeón del campeonato ganaste un campeonato exacto porque ahí hay una serie de circunstancias yo no digo que la historia hubiera cambiado pero Suárez no juega contra Holanda Cavani no juega contra Francia exacto y en un país como nosotros que uno de los dos te falte ya es en aquel momento por lo menos exacto y cómo ven el periodismo ahora que dijiste a nosotros mira ayer ayer fui a dar una charla en realidad fue una suerte de conferencia de prensa para un grupo de estudiantes de periodismo de periodismo deportivo y sobre el final traté de plantear lo que planteo siempre es decir justamente esto es vuestra misión ser críticos opinar dar vuestro punto de vista ser lo más honesto posible nadie les va a decir cómo tienen que hacerlo o no pero no se olviden también de aportar no nos quedemos solo con la el golpe el golpe certero del rating de decir al que perdió le doy un palo y va y vendo y salgo de todos lados no está genial bárbaro te puede servir para vos pero también tienen una misión hay que tratar de aportar algo más acá me siento identificado con él ¿por qué ser autocrítico es utilizado? mejor dicho mal utilizado porque uno dice de repente hizo mal un cambio a mí me ha pasado nacional a él le ha pasado decir no hizo mal un cambio o debería haberlo hecho un poquito antes o no debería haberlo hecho y en vez de utilizarlo positivamente es utilizado negativamente entonces a lo que te queda al final no sabes qué hago lo mismo de todos no digo nada o estuve bien o es tu punto de vista y no aporto nada cuando uno lo quiere es aportar a eso voy tratemos de ver repito esto no quita de quitarle el hierro caliente a nadie no lo que haya que decir lo que haya que criticar lo que haya que opinar fantástico pero también te va a aportar porque si no nos quedamos siempre me pasó en la conferencia de prensa de Chile cuando me fui digo el entrenador se va acá se va a decir de todo y hay que aceptarlo y uno lo tiene que entender del lugar pero como también tengo aprecio por el pueblo chileno digo ahora traten de sumar ahora ya se va el entrenador ya se va ahora viene un nuevo periodo empujen el nuevo periodo no sé quién no lo que pasó que aquel estaba peleado con el otro que el peluquero miremos para adelante miren para adelante porque no hay tiempo cuatro años pasan volando entonces a eso voy no hay tiempo en el fútbol no hay tiempo bueno a las pruebas me remito hablábamos del mundial y ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina estamos viendo donde va a jugar Cavalli para prepararse yo suscribo totalmente la palabra Martín por lo que me ha tocado vivir en 19 meses en lo que yo llamo el gigante bueno están en Peñarol y yo tomé una decisión quizá bastante dura y polémica para los medios seguramente que incluso cuando somos campeones envié un mensaje de difusión a todos los medios que fui justo mas no fui equitativo porque fui justo porque no le di entrevista a nadie porque tenía que darle entrevista a muchísima gente y la demanda era imposible pero no fui equitativo porque yo hay gente a la que le daría con gusto una entrevista y diría todo y hay gente a la que no le daría con ningún gusto una entrevista ¿por qué? porque yo llamo a la industria mediática que están más empecinados en buscar ciertas cosas que por ejemplo en 19 meses no ocurrieron en un club donde capaz que anteriormente era bastante habitual que ocurriesen determinadas cosas quizás porque estaba bien blindado con la gente del área deportiva que son ídolos en el club y todo y como decía Martín creo que hay que sumar algo más incluso yo que no tuiteo nunca porque para mí el Twitter es un lugar donde los redes cloacales que también es todo un tema pero lo escuché alguna vez el Twitter es un lugar virtual donde los anónimos se transforman en famosos y los famosos en tontos por decirlo de alguna manera que tratan de sacar su reto también pero tomé la decisión de no dar entrevistas porque aparte no me da el tiempo porque hay tantos programas y todos merecen tener la palabra del entrenador en este caso de Peñarol pero si no me da el tiempo y yo no lo siento hacerlo necesito tiempo para otras cosas y bueno y ojo que no profundice en la medida porque en algún momento el dolor de lo que sé de lo que sabía que se estaba diciendo que me llegan me llega la información porque que le hace daño le hace daño a la familia a la gente bueno en un momento pensé y esto lo voy a decir públicamente por primera vez en cobrar las entrevistas cobrarlas con un escribano y donarlas por ejemplo algunas instituciones de beneficencia así se lo digo porque si bajo el escarnio de la riera hacemos dinero bueno la riera ese dinero tiene que valer algo y como estuve en Peñarol 19 meses y no me dio para aportarle algo más a la sociedad que era lo que quería también de forma subyacente a ser campeón lo pensé en algún momento hubiese sido un escándalo porque somos pobres yo sé que somos pobres y tengo mucho respeto por el periodismo pero la industria mediática me molesta mucho algunas cuestiones que se tratan de una manera tan banal y no le aportamos como decía Martín al fútbol en sí para enriquecer la discusión hay un tema que es muy interesante que ustedes lo están planteando acá y que daría para otro encuentro y es que en realidad los periodistas deportivos también tienen la obligación de ser responsables de lo que hacen digo porque en definitiva también es un dato de la responsabilidad ante instituciones personas jugadores entrenadores porque pero bueno a veces la búsqueda de eso la noticia esa que pan me pone allá arriba y me transformo en una figura digo cuántos no sé yo no tengo solamente whatsapp pero quiero decir escucho lo de cuántos te siguieron la noticia que hiciste a ver quién tiene más tengo que ir lamentablemente teníamos muchas cosas más para hablar les agradezco mucho que hayan venido yo lo disfruté pila y espero que ustedes en su casa también así que bueno muchas gracias por todo y nosotros nos encontramos el próximo domingo gracias y Gracias por ver el video.